Por la casita encantada no te has dejado de caer Los dulces se están perdiendo, está volviendo a llover Regalos amontonados, Hansel y Gretel están llorando Las hadas buenas ya se han marchado La pequeña bailarina porque ha vuelto a preguntar Sentados los dos al fuego cuentan cosas de su capitán Echamos todos de menos, no han vuelto a dar cuerda a la caja musical Qué tristes parecen las burbujas del champán ¿En qué he vuelto esta vez a engañar? ¿En qué he vuelto esta vez a engañar? Se van quedando dormidos en cada rincón doloral Los corazones de trapo están muy lejos de la realidad Dejo entornada la puerta y un momento a otro puedes cruzar el umbral Aferrada a tu retrato No da señales de vida, yo ya empiezo a envejecer Te acuerdas de esa casita, pasaron construir un hotel Regalos amontonados, Hansel y Gretel están llorando Las hadas buenas ya se han marchado